Ya está prácticamente todo listo para cuando cesen las lluvias, todo está puesto para cuando cesen las lluvias, para que empiecen a trabajar obras públicas. Así lo dice que ya está listo obras públicas para empezar a aplicar cuatro millones de pesos en material de rebacheo. Esta aplicación es en cuanto las lluvias cesen, así lo comentó el jefe de control y seguimiento, Humberto Arbizu. He previsto cada año que vienen las lluvias y vienen los baches con esto y como cada año estamos preparados para atacar estos baches. Tenemos ahorita material reciclado para hacer un bacheo emergente que nos funciona bien, está la jet bache lista, tiene todo lo necesario para empezar a trabajar. Lo único que estamos esperando es que dejaran de fluir los escurrimientos de agua para poder atacar con más eficiencia. ¿Aproximadamente cuántas calles son las que les han reportado? No tenemos el número, pero desde que empezaron las lluvias los mismos trabajadores de bacheo han estado haciendo recorridos. El director de obras públicas nos ha encargado también y se tienen detectadas zonas donde está más grave el problema y es por donde se va a empezar a atacar. ¿Qué conocimiento tienen del pronóstico? Se veía, se preveía que iba a ser durante toda la semana, entonces vamos a aprovechar este tiempito ahorita que no está cayendo humedad, que no está cayendo agua para hacer lo propio. Se tiene desde el principio de año para bacheo ya un presupuesto que esperemos no sea suficiente, sin embargo la misma tesorera nos ha dicho si no es suficiente pues es algo que se tiene que buscar, no se puede dejar abandonado. ¿De cuánto sale el presupuesto? El presupuesto que hay ahorita para bacheo son cuatro millones de pesos. Para BN Radio informó que Eduardo Morales y Barrio.